Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gustan nuestros vídeos y queréis estar al día de los que subimos semanalmente, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Y si el canal os encanta, como le ocurre ya a casi ya los 400.000 suscriptores que tenemos, pues no olvidéis comentarlo en las redes sociales para que más y más personas se puedan beneficiar de esta medicina que practicamos de forma gratuita y podéis saber un poquito más sobre las enfermedades. Y hablando de enfermedades, hoy vamos a hablar de las tiroiditis, de las tiroiditis que es un término general que utilizamos para hablar de diferentes enfermedades que van a afectar a la glándula tiroides y que, por ese nombre genérico, la va a inflamar. Entonces, vamos a ver qué es una tiroiditis, qué tipos de tiroiditis hay, qué es lo que producen, cómo se diagnostica y cuál es su tratamiento. Debido a que este es un tema muy genérico, vamos a hablarlo de una manera sencilla, con un lenguaje fácil para que podéis saber cómo funciona un poco las tiroiditis. Y no nos vamos a centrar en cada tiroiditis en particular. Así que estad atentos porque comenzamos. Bueno, pues como hemos dicho, la tiroiditis es simplemente inflamación de la glándula tiroides. ¿Por qué se produce? Pues mira, se produce por diferentes causas. De las más comunes y de las que más se conocen, pues está la tiroiditis de Hashimoto, que está producida pues una enfermedad autoinmune y hay unos anticuerpos antitiroideos que van a actuar sobre la glándula tiroides, la van a intentar destruir. También ocurre, por ejemplo, en la tiroiditis posparto. Pues exactamente lo mismo. Se generan unos anticuerpos que van a intentar destruir la glándula tiroides. Pero tenemos otras causas, como pueden ser la tiroiditis subaguda, que está producida por virus, o las tiroiditis producidas por bacterias, por diferentes bacterias que van a provocar lesiones en la tiroides. Y también tenemos tiroiditis inducidas por fármacos, por fármacos como pueden ser la miodarona, el litio, los interferones. Son uno de los efectos secundarios que tienen estos fármacos que van a provocar una inflamación de la glándula tiroides. Bien, todo este grupo, indudablemente, van a provocar unos síntomas. ¿Esos síntomas cuáles son? Pues la mayor parte sobre la glándula tiroides no van a provocar absolutamente ningún dolor, ninguna molestia, salvo las tiroiditis subagudas. Estas tiroiditis virales que van a producir una inflamación importante y van a provocar dolor. Pero los síntomas que vamos a poder apreciar son los síntomas derivados de esa inflamación. Por lo tanto, tendremos síntomas o de hipotiroidismo, pues fatiga, letargia, cansancio... Esos son tipos del hipotiroidismo, ganancia de peso, que son bastante llamativos, por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto. Y luego los derivados de la inflamación de la glándula tiroides, ¿no? Que son síntomas de hipertiroidismo. Nosotros estos síntomas le llamamos tirotoxicosis, es decir, ¿por qué? Porque cuando la glándula está muy inflamada, lo que va a hacer es ir destruyendo poco a poco la glándula y en esa destrucción va a liberar muchas hormonas tiroideas y entonces el paciente va a estar hipertiroideo, pues va a estar nervioso, con palpitaciones, taquicárdico, rojo... Y a eso le llamamos tirotoxicosis. El diagnóstico. El diagnóstico lo realizan los médicos especialistas en la glándula tiroides, que son los endocrinólogos. Entonces, pues nosotros le contamos estos síntomas y con una exploración del cuello, ver los antecedentes, pues para ver si tomamos esos fármacos, para ver si acabamos de tener un parto hace poquito, etcétera, etcétera, pues nos van a pedir además unas pruebas de función tiroidea y en algunos casos una ecografía del cuello. Viendo esas pruebas de función tiroidea, viendo los síntomas y viendo esto que es la ecografía, determinarán y junto con una analítica, pues para ver por ejemplo esos anticuerpos, etcétera, determinarán qué tipo de tiroiditis y en qué fase estamos. Si estamos en una fase hipotiroidea, pues prescribirán un tipo de tratamiento. Si estamos con una tirotoxicosis, que en algunos casos requieren de tratamientos en servicio de urgencias, pues prescribirán otros. ¿Y cuáles son esos fármacos? Pues en los casos de hipotiroidismo, hormona tiroidea. Por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto lo normal es tener un hipotiroidismo permanente. ¿En las otras? Pues depende. En las tiroiditis por fármacos, cuando eliminamos el fármaco, el paciente normal. En las posparto, pues generalmente se quedan normal, pero un 20% se quedan hipotiroideas. En las tiroiditis virales, pues casi ninguna se queda con síntomas de hipotiroidismo. Entonces, si tenemos dolor, tratamientos con antiinflamatorios. Si lo que tenemos es la tirotoxicosis, medicación para reducir estos síntomas, que en algunos casos utilizamos beta bloqueantes, por ejemplo. Y en los casos del hipotiroidismo, que se quede permanente, pues damos hormonas tiroideas. Casi nunca se prescriben antitiroideos porque el mecanismo de función frente a otros tipos de hipertiroidismo es de otra manera. Pues nada más. Esto es un pequeño resumen sobre la tiroiditis. Espero que os haya gustado y haya solventado aquellas dudas que pudierais tener. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, compartidlo con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.